Bueno, a ver, contame un poco tu currículum, ¿sí? Bueno, te comento más o menos, yo soy profesor para la enseñanza primaria, maestro de grado, y ese es mi título inicial con el cual yo ingreso a trabajar como docente de la enseñanza. ¿En qué cárcel? ¿En Bower? En la cárcel de Bower, sí. Luego de transcurridos unos años y seguí mi formación como docente, me doy cuenta de que dentro de la cárcel no tenía más por hacer, entonces decido inclinarme hacia la parte académica y voy con una propuesta a la Universidad Blas Pascal para desarrollar una formación, un ciclo complementario de licenciatura para los docentes que trabajan en este espacio. ¿Por qué? ¿De qué te diste cuenta vos cuando eras docente? De que faltaba formación, de que le faltaban herramientas a aquellos que nos vivimos dentro de lo que es la educación en el contexto de la educación. Vamos a ir haciendo un ping-pong entre los tres. Vos del otro lado, Gualdemar, ¿veías eso también cuando te educaban? Sí, claramente, porque se produce una fusión institucional entre el servicio penitenciario y la institución escuela que no es fácil de transitarla dentro de la cárcel. La escuela se vuelve un poco penitenciaria y con suerte el servicio penitenciario se vuelve un poco más educativa. Depende siempre de la cárcel en donde se esté desarrollando el proyecto. Y entonces ahí, Cruz, ¿qué fuiste haciendo? Bueno, y ahí... Te dieron bolilla, en las pajas te dieron bolilla. Sí, sí. Qué bueno. Y eso es como para tener en cuenta, ¿no? Porque en toda la sociedad social universitaria apostaron por un proyecto que realmente, hoy por hoy, es único en Latinoamérica. ¡Guau! Y hace unos días... ¿Es a distancia? Es totalmente a distancia. Es un ciclo que dura dos años para gente que ya tiene alguna titulación de base. Primero, para docentes, pero también nos fuimos dando cuenta que para los trabajadores sociales, para los psicólogos, para los médicos, para los mismos agentes penitenciarios que tienen título terciario, era necesario y podían acceder. Ajá. Así que de esta manera, y a través de esta responsabilidad social universitaria, se le dio apertura a través de la universidad, siendo que es privada. Ajá. Lo cual es totalmente loable. ¿Por qué? A ver. Y porque es una carrera que yo te puedo decir que no tenemos muchos estudiantes, muchos alumnos, pero los alumnos que tenemos son alumnos de calidad, que realmente piensan que es posible un cambio dentro de la educación. Qué bueno. ¿Qué opinas, Waldemar? A ver, vos que trabajás también como educador. Sí, yo la verdad que tuve la experiencia como interno, como preso, pero también tengo la experiencia como docente. Y la verdad que es un gusto venir a Córdoba y encontrar que una universidad tenga carrera de grado, una licenciatura, ¿no? En formación de encierro. Y vos no sabías que existía esto. No, de hecho en San Martín nosotros tenemos un proyecto que ya lleva 10 años de entrar a la cárcel y lo que tenemos es una diplomatura. Sería como una especialización para docentes en contexto de encierro. Ahora, imaginate que esto, si vos que estás dedicado a esto, no sabían, nosotros, el público en general, no tenemos idea que existe esto. No se difunde. Mirá, ahí yo creo que tiene que ver, porque luego de que se promulga nuevamente la Ley de Educación Nacional... ¿Cuánto hace esto? ...y se creen en el 2006. Ajá. Y se definen las modalidades del sistema educativo, cada instituto de formación docente opta por alguna de ellas. ...y otros trayectos institucionales. Y tiene que ver con el interés de las personas por realmente buscar. Desde promoción, existe mucha. Lo que pasa es que a veces, al no ser tanto el público, al que va a decir, pasa por ser, llamémosle, de una manera fluctuante. Entonces, como que no queda mucho. Pero bueno, aquellas personas que realmente están hoy por hoy cursando la carrera, se dan cuenta de que nosotros nos basamos en cuatro ejes para elaborar este plan de estudio, que lo empezamos a desarrollar en el 2012. Y recién en el 2015, desde la Coneau, se dio la aprobación de la carrera y comenzamos con las primeras cohortes. ¿Y cuáles son esos cuatro ejes? Los cuatro ejes son el derecho, también trabajado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, donde era lo que estábamos hablando con Gualdemar, de que la educación en el contexto de encierro no tiene que ser ni un premio ni un castigo. La educación propiamente en contexto de encierro, que va vinculado también a otra de las modalidades del sistema educativo, que es la educación para jóvenes y adultos. La sociología y la psicología y la investigación. Porque pensamos que es uno de los pilares fundamentales para poder después transpolar todo el conocimiento que se va produciendo en estos espacios y le sirva a otras personas que trabajan dentro de la educación. en contexto de encierro. Muy interesante. A ver, yo realmente no sé mucho del tema, así que me encantaría un ping-pong entre ustedes que saben más. De hecho, no existe la modalidad educativa en contexto de encierro. Es jóvenes y adultos. Estamos lejos todavía de poder especificar una modalidad educativa para educación en cárceles. ¿Qué implicaría? Disculpen mi ignorancia, pero ¿qué implicaría? A ver, ¿qué querés decir cuando decís esto? Sería un diseño, una currícula, una programática educativa que esté especificada para procesos de aprendizaje en cárceles. Los docentes que van a trabajar en cárceles no tienen una preparación para una situación de encierro. Son docentes a la general y lo que venimos haciendo, como la Pascal o la UNSAN, distintas iniciativas para especificar la formación en contexto de encierro. Entendiendo también que la cárcel es funcional al sistema. Absolutamente. Las cárceles se siguen construyendo, cada vez hay cosas que están en las cárceles, ¿no? Entonces ahí nos tenemos que hacer cargo también, que es una problemática social que nos compete a todos y nosotros, no sé, ahí los docentes o los trabajadores del mundo de la educación, estamos en la parte de eso. Y que tenemos mucho para aprender de la experiencia de los agentes del servicio penitenciario que llevan muchas horas de su vida en encerrado, también de las personas que están presos, ¿no? Como ver que debería ser mucho el cuarto eje de la investigación, más allá de la sociología, ¿no? Esto de poder utilizar una experiencia de aprendizaje en cárceles que pueda ser después compartida para otros proyectos. Claro, de investigación. ¿Qué más nos podés decir? Sí, opino exactamente igual que Gualdemar. Yo creo que es muy positiva la presencia de él en el programa porque, bueno, es un ejemplo de lo que nosotros tendemos, ¿no? Poder tener todas las herramientas posibles para ayudar a la libertad a que no exista la vuelta al sistema carcelario. Sí, que más que la reincidencia, es un cambio de paradigma, ¿no? Porque yo, a partir de tener más herramientas y nuevas herramientas, me puedo pensar desde otro lugar. Repensar el mundo del que yo vengo y darme cuenta que es una trampa en la que caí. No es un destino, no es un determinismo, que yo soy esa persona y tengo que ser toda mi vida esa persona. Sino de que con herramientas que me permitan repensarme, yo puedo ser la persona que soy. Y puedo cambiar mi vida y también la sociedad. ¿Qué es todo esto que estamos viendo con vos, Gualdemar? Vos cambiaste. Decía que depende mucho del interés de lo que se forme, pero también depende mucho de la orientación de las políticas públicas en materia de educación en el contexto de encierro. Quizá una de las mejores inversiones para el Estado sería hacerse cargo realmente de la educación y la formación de presos y presas y de los docentes. Y creo también que a los padres que estén mirando el programa, la mejor inversión que pueden hacer para sus hijos es la educación. Para los jóvenes que estén mirando y las jóvenes que no sepan bien qué hacer ahora, le puedo apostar quizá por una experiencia particular de que la educación es el mejor recurso para salir de la pobreza y para poder tener una vida más sana y más libre. Pero a ver, yo me pongo en vocera de los adolescentes hoy, ¿no? A ver, ¿para qué voy a estudiar? Si total, primero, lo que estudio ya no me sirve más. El mundo es otro y hacen falta otros recursos y no son los que me dan en la escuela. Segundo, si los más vivos acá, los que más tienen guantes blancos, no van nunca presos. De lo que se trata de ser vivos, porque muchos de esos que roban y no van políticos, por ejemplo, algunos ni el secundario he hecho, pero bueno, se metieron, militaron, llegaron, son amigos de él. ¿Por qué tengo que estudiar? Si los que les va bien hacen otras cosas que no están bien. ¿Por qué un joven debería volver a tener interés en el estudio? A ver, los dos varones, que me encantan, que trabajan en educación, me encanta, y entienden una parte de la sociedad que la mayoría de las personas no miramos. A ver, cuéntenme por qué. Mira, como un dato, es interesante ver las estadísticas que se manejan a nivel nación desde esta última pandemia, la población penitenciaria en aproximadamente un 50%. ¡Wow! ¿50%? Un 50%. Eso tiene que ver con los años, lo cual lleva a nosotros. En la Argentina, hoy por hoy, más de 280 establecimientos penitenciarios, tanto federales como provinciales. Esto tiene que ver con la falta, en muchas ocasiones, de la oportunidad para los jóvenes. Y en esto de decir, necesitamos que la educación empiece a cambiar el paradigma y sea una educación efectiva, donde los niños y adolescentes puedan tener esa oportunidad de aprender contenidos que sean significativos, tanto desde la currícula como desde todos los aspectos que están relacionados hacia la afuera. Hacia la vida, a la vida que les toca vivir, que les sirva para la vida. ¿Para qué me sirve a mí estudiar historia de Europa si yo vivo en América, vivo en Argentina y la realidad nuestra es totalmente distinta y yo tengo que comprender los procesos que se organizaron acá de los cuales yo soy resultado? Está bien, lo otro información general, pero nosotros, yo me he pasado estudiando de chica libros y libros de guerras, de cosas que, ¿qué me importan? Si yo necesito acá, tener recursos para adaptarme acá. Quizás no, quizás el esfuerzo ahí sería cómo lograr que el proceso de aprendizaje esté de alguna manera localizado, ¿no? O sea, no voy, no estudiamos, no hay que tener que tener que vayan orientar. ¿Cómo cuáles? Problemática social contemporánea, no sé, yo con el tema de los cirujas vengo siempre, como cuestiones de la nueva forma del trabajo, programaciones, ¿no? Como toda la cuestión que va más para la digitalización, pero también hay toda una nueva formación que se le llama habilidades blandas en algunos casos, que son herramientas para poder construir un proyecto de vida, ¿no? Por ejemplo, liderazgo, trabajar, trabajos en grupos, trabajos, ¿no? Hay algunas herramientas que no son específicamente la currícula escuela, que son muy efectivas a la hora de vivir la vida, ¿no? Exactamente, que para eso vamos al colegio. Cruz, ¿cómo lo ves vos? ¿En qué cambiarías la currícula? Para que sea interesante para que sea interesante. Yo creo que tenemos que partir desde el interés propio que tiene el adolescente hoy. El adolescente hoy nos está pidiendo un cambio, y como decía Gualdemar, en estas habilidades blandas, en esto que nos permite a nosotros encontrarnos dentro de una sociedad y poder saber participar y cómo participar. Porque hoy estamos yendo a una despersonalización que se produce a través de todos los medios de comunicación. Totalmente. Al estar más comunicados, terminamos estando menos comunicados. Entonces necesitamos empezar a revalorizar el habla. El habla, el trabajo en grupo, el poder tener estas relaciones con el otro. Que ya no es hablar bien, es poder hablar con el otro, comunicarme con el otro. Ni siquiera es hablar bien, correctamente. Sí, sí. Sí, como era lo mejor cuando yo era chica, que bueno, cómo te tenías que expresar los términos. No, no, no. Ahora es, che, míralo al otro y háblale al otro. Decirle lo que le querés decir. Tres minutos de programa, apa, bueno, pero vamos a seguir, no cortamos. Ya, vamos, a ver, ¿qué más? ¿Qué más habría que cambiar? No, que quizá, porque la mayor posibilidad de resolver un problema está en cómo uno plantea el problema, ¿no? Y ahí la capacidad de habla y de acción es el secreto. O sea, cómo nosotros volvemos a recuperar la capacidad de construir discursos propios de la gente que está padeciendo las necesidades. Porque si no, es como un sinfín de demandas, no orientadas, no planificadas, que para la clase política más cruda es... Es refuncional. Es funcional, claramente. Porque si vos tenés personas instruidas que saben cómo pedir que se cumplan los derechos que tienen y conocen sus derechos, se convierte en un problema. Ahora, llevar a toda una sociedad a la ignorancia que es esclavizante, también es un gran problema. Y para mí es un problema mucho más costoso que instruirlo y tenés que abrir la puerta y ver cómo te sentás a negociar. O sea, tener una sociedad instruida que te propone soluciones, que va ayudando a que ese país sea un país mejor, es mucho más funcional para todos que tener una sociedad que lo único que hace es cortar calles, protestar, quemar ruedas y no te puede plantear nada porque no sabe ni cuáles son sus derechos. Depende de lo que le vaya a decir un puntero político. Para ver esto que estamos planteando acá en este pequeño debate, hay cuatro AEs que podríamos revisar. La asequibilidad, que es aquella donde... Accesibilidad. Asequibilidad. Asequibilidad. Es aquella donde el Estado debe... ...que la educación sea factible. Bien. La primera. La primera es que la educación no tiene que ser discriminatoria para nadie. Bien. La aceptabilidad, todos los métodos educativos deben ir adaptándose a las mejoras y a los tiempos actuales. Y la aceptabilidad es donde nosotros tenemos que ir aceptando la solución, que también está relacionada con la adaptabilidad, para que la educación realmente sea efectiva en la educación, tanto privada de la libertad, en este caso, como también en la educación en general. Bien. Hoy a la tarde hay una entrevista para la plataforma de La Blas Pascal. ¿Dónde lo puede ver la gente esa entrevista? ¿Cómo entran? ¿Cómo la ven? Esa entrevista se puede ver en el canal de YouTube de La Blas Pascal. Se busca a través de las redes y también en la página de la universidad. La Blas Pascal estaría 10 programas hablando con ustedes. Muchísimas gracias, me encantó. Y bueno, en cualquier momento los vamos a escuchar, ¿sí? Muchísimas gracias. Esto es Conectate. A ver, Vía Santina, muchísimas gracias por la ropa que todas las semanas me dan. Tenemos dos minutitos más. ¿Dos minutos más? Bueno, una maravilla. Bien. Entonces, vamos de nuevo. No, yo quería decirle también a la gente que puedo conocer el proyecto más en la página de la Biblioteca Popular Carcova y que estamos a total disposición de poder iniciar cualquier experiencia parecida que sea educativa y más si son en barrios vulnerables, ¿no? Como que el hecho de que cada barrio miseria tenga la posibilidad de tener su propia Biblioteca Popular puede hacer un cambio de paradigma. Con ese formato, no una biblioteca donde, a ver, justo hablábamos fuera de cámara, maravillosa El niño que domó el viento, ¿no? Que es una película africana de un niño que gracias a acceder a la biblioteca de su colegio puede adquirir herramientas para toda su comunidad. Que una comunidad que estaba pobre, muerta de hambre, pueda salir de toda su manera de estar en la vida. Entonces, a ver, este formato, porque hay proyectos que armamos la biblioteca, no proponemos, salimos a la biblioteca, vos lo que me contabas hoy es, yo voy, busco el chico y lo llevo al colegio, al chico, y le digo al director, banco para ese chico y el director lo acepta y lo educa. No sirven ya, no sirven ya, tampoco sirven en la cárcel para tener una persona. Bien, bien, una maravilla. ¿Qué más? Digan todo lo que quieran, tenemos dos minutos y los quiero escuchar. Sí, esto de tener a la gente encerrada sin un sentido mismo, donde era lo que estábamos hablando recién con Gualdemar, la educación se vive como un premio o un castigo, no es el sentido que nosotros estamos proponiendo, tanto desde la postura que tiene él como ex privado de la libertad, la postura que tengo yo como ex penitenciario, de decir, bueno, estamos con la misma idea, bueno, lo llevemos adelante conjuntamente en pos de esos 80.000 detenidos que tenemos hoy en la República Argentina. Bien, 80.000 detenidos. Aproximadamente. Sí, y hay un montón de gente que debería estar detenida, mucho daño. Que tiene la llave de la cárcel. Que tiene la llave de la cárcel. Entonces, la gente que está encerrada, ¿quién es el que le teme al que está encerrado? ¿Le teme el poder al que está encerrado? Otra gente encerrada, pero en otro tipo, en otra lógica de encierro, ¿no? Por eso siempre digo como que, acá me vuelvo preso, ¿no? Que quizá el mayor desafío está en que los presos y las presas tomen el lugar que les corresponde en el sentido de que la cárcel no es para ustedes. O sea, la cárcel no necesariamente es para los pobres. Y aprovechar ese tiempo de encierro para cultivarse, ¿no? Para formar y cambiar el destino de la vida, ¿no? Así es. La no determinación, ¿no? Así es. Exactamente. Si cada preso pudiera acceder a la educación, sería un preso menos, una persona que saldría de ese lugar y empezaría a darse cuenta que tiene un montón de cosas para aportarle a la sociedad y que cayó en una trampa, en la telaraña esta de la que hablabas hoy.